Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus hermanos Para seguirte amando Todavía Despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu voz Con mis besos Si pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu voz Con mis besos Gracias por ver el video No sé cómo No sé qué cosa Gracias.